Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por resolución del INAI, la Secretaría de la Función Pública debe informar de los procedimientos de investigación que siguen los órganos internos de control sobre conductas irregulares de servidores públicos. En sesión pública del Pleno, el comisionado a cargo de la Instrucción, Joel Salas Suárez, destacó que el asunto permite hablar de uno de los principales problemas que enfrenta el país, la corrupción, así como de la conformación del Sistema Nacional que busca combatirla. La corrupción, como se ha dicho en múltiples ocasiones, mina los recursos públicos destinados a garantizar los derechos básicos de los mexicanos. Pero no solo eso, los escándalos por presuntos actos de corrupción que involucran a diversas autoridades incrementan la desconfianza en las instituciones públicas. En este contexto, el comisionado recordó que este sujeto obligado es la entidad responsable de vigilar las actividades de los servidores públicos federales y, como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sus atribuciones cobran mayor trascendencia para prevenir y sancionar actos de esta naturaleza. A través de una solicitud de información, un particular requirió toda la normatividad vigente de 2010 al 5 de junio de 2017, que regula el procedimiento de investigación de conductas irregulares por parte de los órganos internos de control y los procedimientos de auditorías, además de la relacionada a cuando algún titular del órgano de responsabilidades o de quejas advierta que se actualizó la figura de la prescripción. En respuesta, la Secretaría entregó dos tablas en formato Excel y dos vínculos electrónicos con la información solicitada. Sin embargo, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI en el que manifestó que la información estaba incompleta, toda vez que, respecto a la figura de la prescripción, únicamente le fueron referidos algunos fundamentos, sin informarle el procedimiento. Durante el análisis del caso, la ponencia se percató de que el sujeto obligado no consultó todas las unidades administrativas competentes, confirmando que la información entregada estaba incompleta, tal como lo advirtió el recurrente. En ese sentido, la ponencia localizó un oficio circular y los lineamientos y criterios técnicos y operativos para el proceso de atención ciudadana, que se relacionan con lo solicitado. La Secretaría omitió aportar información contenida en los lineamientos y criterios técnicos y operativos para el proceso de atención ciudadana, los cuales hacen referencia al turno de los asuntos y los registros en los sistemas de aquellos asuntos que se encuentren prescritos. Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y le instruyó a realizar una búsqueda de la información en todas las unidades competentes para que entregue la información solicitada.